¿Conoce la triste historia de Eleazar Gómez? Eleazar, un niño que nace el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México. Una carita angelical, un niño muy bonachón, por lo menos ante las cámaras, a tal punto que desde muy joven, muy joven fue lanzado al mundo de la televisión y el cine. Es el menor de cuatro hermanos, Zoraida Gómez, Jairo Gómez, y lamentablemente perdió uno de ellos llamado Ichem, quien partió a tan solo sus 18 años. Por supuesto fue un golpe duro para todos y en este caso, pues Eleazar estaba algo no tan consciente de lo que estaba sucediendo, pero sin duda fue una gran tristeza, de las primeras de toda su vida. A los cinco años, en 1991, protagoniza al lado de Vicente Fernández, que vaya fama que tenía en ese entonces, y ahorita es toda una leyenda, protagoniza Mi querido viejo. Y lo hace tan bien que tres años después lo contratan para la película La última batalla. Concluyendo esta película, A.C. se equivocó la cigüeña, al lado de María Elena. Cautivó a todo el público con su carita angelical. ¿Cómo pasas de ser un niño tan lindo a un monstruo en tu vida adulta que daña a mujeres? No se sabe. Lo que sí es que él hizo parte de su educación básica en casa porque empezó a tener bastante trabajo desde muy pequeño. Concluyó todos sus estudios graduándose del Centro de Educación Artístico. O sea, él sea el centro de la escuela de artes, la escuela de actuación de Televisa. Su primera telenovela infantil fue Luz Clarita, al lado de Daniela Luján. Novela que tuvo tanto éxito que fue retransmitida en Europa, en Asia y en otros países. De 1997 a 2003 también participó en la exitosa serie dirigida por Silvia Pinal, Mujer Casas de la Vida Real, y aquí es donde comienza a ser adolescente y agarrar un poco más de juventud en 2005, donde lo llaman para protagonizar y ser parte de los estudiantes en Rebelde. Una telenovela que marcó toda una generación. Entró en, no entró en la primera temporada, pero sí en la segunda. Y entonces estuvo al lado de su hermana, Zoraida Gómez, participando en la misma producción, cosa que fue muy padre para ambos. Después lo llaman para participar en su primera adaptación, Lola Érase Una Vez. Sigue con Las Tontas No Van Al Cielo. Su personaje fue el primero en darle un premio a Mejor Actor Varonil. ¿Por qué? Pues estaba actuando, digamos que un personaje que le daba VIH y dijo que fue bastante de los personajes más difíciles que ha hecho en su momento y también más interesantes. Pero en 2009 todo cambia porque lo llaman a protagonizar Atrévete a Soñar. Esta telenovela que tuvo mejor éxito que yo creo que el que esperaban es una adaptación de una telenovela argentina llamada Patito Feo. Y aquí es donde actúa al lado de Dana Paola y sin duda el mismo Eleazar Gómez dice que Atrévete a Soñar es un antes y un después para su carrera. Totalmente un par de aguas porque también tuvo un grupo musical junto con la novela y ahí conoce a su novia. Digamos que la novia que más polémica ha causado, la novia con la que más fama ha tenido, Dana Paola. Esta relación fue bastante polémica pues Dana Paola tenía tan solo 14 años y ya Eleazar Gómez estaba en sus 24 años. Él dijo que para este personaje que hizo en Atrévete a Soñar, llamado Mateo, tuvo que bajar 10 kilos también. Y vaya que lo hizo bastante bien que esta telenovela y este personaje le dio la oportunidad de ganar otro premio a Mejor Actor Juvenil. Y un premio más en Kid Choice Award en Actor Varonil Favorito. Ha participado en doblajes, en cómo entrenar a tu dragón en las tres producciones, la 1, la 2 y la tercera. Luego en 2012 la hizo de villano en la película, perdón, en la serie de Miss 15, una que hace Nickelodeon, la cual también tuvo bastante éxito, bastante pegue. Sale otro grupo musical de ahí, ese grupo musical a los dos años se desintegra y entonces digamos que como cantante no le ha ido muy bien a Eleazar, a diferencia que como actor. Ha intentado también incursionar como solista, pero no, no pega, no es lo suyo. Estuvo en Bailando por un Sueño, después en Muchacha Italiana Viene a Casarse, en la serie biográfica de Silvia Pinal y también recientemente había firmado un contrato con MTV Latinoamérica. En una serie de resistencia, ¿no? ¿Sobreviviré? ¿Resistiré? Y ahí es donde dices, ¿qué onda? Eleazar, éxito tras éxito tras éxito. Lo último que estuvo grabando fue la telenovela al lado de Itati Cantoral, La Mexicana y el Güero, telenovela que tampoco pues está teniendo el rating esperado. Y digamos que ha estado con el pie izquierdo, entre cosas que han pasado con Itati y ahora con Eleazar. Pero bueno, todo esto tirado a la basura. Ahora Eleazar terminó en la cárcel porque resulta que daña a las mujeres con sus manos. Lo hizo con sus antiguas novias, desde Dana Paola y ahorita finalmente con Stephanie Valenzuela. La ex, Vanessa, ya lo había dicho pero no le habían creído, pero ahora con Stephanie fue inevitable ya que tiene bastantes marcas en la cara. Y los vecinos fueron testigos de una discusión tan fuerte que terminó con las manos de Eleazar en el cuello de Stephanie Valenzuela. Su mamá no se ha podido presentar por cuestiones de salud. Zoraida, su hermana, tampoco. A quien mandaron fue a la mamá de Geraldine a ver qué onda, pues es muy comadre y amiga de la mamá de Eleazar. Pero qué tristeza. Qué tristeza que un niño que empezó con tanto éxito y que sinceramente su carrera artística seguía despegando y seguía siempre teniendo trabajo, haya salido un dañador de mujeres. Qué tristeza que todo su éxito lo hagan terminar hoy en la cárcel y tire a la basura el trabajo de todos estos años. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bihman y nos vemos en otro video.